Con mi chalice Salgo por lo alto y puedo ver lo que pasa Hasta lleva un tiempo cuidándome la espalda De tus mentiras, tus conspiraciones De las presidencias que sueltan tus noches Ya me voy sintiendo listo para el viaje Sé que no voy solo y que esta ruta no es fácil Suenan las canciones disparando acordes Desplego mis alas, voy directo hacia el monte Con mi chalice puedo desplegar al fin Mis alas mentales que me lleven hasta ti Con mi chalice puedo desplegar al fin Mis alas mentales que me lleven hasta ti Con mi charis puedo desplegar al fin, mis alas mentales que me lleven hasta ti Con mi charis puedo desplegar al fin, mis alas mentales que me lleven hasta ti Llega la mañana y siento que la brisa es suave, hora de estar listo a comenzar otro viaje Hasta ayer hace un tiempo cuidándome la espalda, como un San Jorge empuñando su lanza Con mi charis puedo desplegar al fin, mis alas mentales que me lleven hasta ti Con mi charis puedo desplegar al fin Charis, charis, charis Con mi charis, charis, charis Fly away, fly away, fly away Hasta far Fly away Fly away Fly away Gracias.